Bueno, les decía que tenemos el gusto de recibir a Ignacio Clopet, es un historiador abogado. Vamos a hablar con él de temas aparentemente desligados de nuestra agenda actual, pero donde seguramente vamos a encontrar sótanos, túneles, comunicaciones bastante profundas entre esta Argentina de hoy y la Argentina en la que él indaga con documentación inédita, es uno de los intereses de los libros de Clopet. Uno al que más nos vamos a referir en esta conversación es este, Perón en Roma. Es una etapa decisiva en la formación de Perón, decisiva en todo el curso de acción del peronismo posterior y bastante desconocida a la que Clopet agrega una cantidad impresionante de información como historiador y como obsesivo que es. ¿No es cierto? Sos un poco obsesivo. Bienvenido. Bueno, Carlos, buenas noches. Muchas gracias. Sí, tengo un poco de obsesividad por la verdad histórica. Creo que la historia se ha escrito con muchos parches, sin mucha documentación, sin mucha certeza, sino que se han hecho aproximaciones ideológicas. Y lo que yo pretendo con estos libros es hacer un aporte lo más objetivo posible, sin tomar partido, sino mostrar a los personajes tal cual fueron. Bueno, yo quiero que vayamos al tema. Vamos a entrar por acá. Todos conocemos Perón y Isabel. Sí, señor. Más todavía, Perón evita. Sin duda. Perón a Aurelia Tizón es una zona más brumosa de la vida de Perón, que es su primera mujer, que muere. Y aparentemente, lo que yo había leído antes de leer tu libro, es que Perón entra en una depresión que le marca toda la vida después de la muerte de su primera mujer. Es correcto. Vos contás acá cómo fue esa relación. Sí. Contás algo interesantísimo, que es que Aurelia Tizón, cuando muere, le pide a Perón y a su hermana que establezca una relación de pareja. Que se casen. Que se casen. Directamente. Aparece todo un vínculo entre Perón y María Tizón, que es la hermana de su primera mujer. Sí. Y siete cartas que, a mi juicio, son reveladoras, que vos publicás acá y que nunca habían sido publicadas. Efectivamente. Que pintan la vida de Perón en Roma. Entonces, a mí me gustaría empezar con qué significó para la vida de Perón el vínculo con esa primera mujer. Mirá, Perón conoce a su primera mujer, se la presenta un capitán, el capitán Descalzo, que fue un gran amigo de Perón. Perón y se decía que era 15 años mayores, falso. Eso yo averigüé y solamente se llevaban seis años de edad. María Tizón eran ocho hermanas, hermanos. Era un matrimonio de dos inmigrantes, un gallego y una vasca. Eran gente de una clase social media, como podía ser de Buenos Aires. Y también se hizo toda una historia que Perón iba con su caballo teuco cabalgando por los bosques de Palermo y se encontró a una niña vestida con un delantal blanco haciendo un paisaje y Perón se baja del caballo y le habla a la dama. Todo eso es falso. Todo eso es parte del mito que generalmente se ha mostrado de Perón. Perón la conoce, van al cine juntos y luego de ahí empieza una relación con Potota, con Aurelia Tizón. Potota. Potota era un sobrenombre que se le ponía, que se le puso a Aurelia. Y tuvieron una relación muy próxima. Para Perón fue una gran mujer. Si bien él ya había tenido un romance previo muy intenso con una tía, que yo también cuento ahí, que no es un tema menor, porque Perón se enamora de una tía siete años mayor que él y toda la familia se opone a ese romance. Y Perón tiene que desistir de perseguir a su tía. La tía, Perón le escribe cartas y la tía al final dice no podemos seguir esta relación. La conoce a Aurelia, con Aurelia tiene una relación muy intensa, efectivamente muy marital. Yo diría que es la mujer que vivió más maritalmente Perón. O sea, una mujer desinteresada en cuanto a la relación de marido y mujer. No había un interés político, no había una proyección ideológica. ¿Qué pasa cuando Perón queda viudo? Bueno, Aurelia se enferma de cáncer cuando Perón estaba en Chile, como agregado militar. Él vuelve a Buenos Aires, ya le habían detectado un cáncer de útero y antes de morir, como muy bien dijiste vos, Aurelia llama a María, su hermana, que era mayor que ella, de la edad de Perón, y lo llama Perón y les pide que juren que cuando ella muriera, ellos dos se casaran. Perón efectivamente, cuando muere Aurelia, ella muere en el año 38, en septiembre creo que es, Perón entra en una tremenda depresión. O sea, él se siente, es uno de los peores desgarros que tuvo en su vida. Él ya había perdido a su padre, pero la pérdida de Aurelia fue una pérdida para él como si hubiera muerto una parte de sí. Y él se va unos días solo, no se sabe dónde está, se pierde en la ciudad, nadie lo puede encontrar, nadie sabía nada de Perón. Y es una mujer que a él lo forjó muchísimo en cuestiones muy didácticas, porque era maestra, tocaba los instrumentos, era una mujer muy culta. Aurelia. Aurelia. Pero contá un poco de cómo de esta muerte termina el viaje a Roma, ¿no? Claro, bueno, Perón fallece su mujer, en ese momento era teniente coronel, y le ofrecen de ir a Europa el general Márquez, que era ministro de guerra. Hay una historia de que son los compañeros de Perón los que le dicen a sus superiores, miren, sáquenlo a este muchacho de acá porque se está hundiendo. En realidad lo vieron muy deprimido y vieron que Perón, estando soltero, sin familia, era fácil, o sea, estando viudo, perdón, era fácil mandarlo, porque mandar a un continente extranjero con hijos y todo lo demás era todo un movimiento. Y entonces Perón, el general Márquez, que había sido profesor de él en el colegio militar, lo convoca a Perón y le dice, tengo una misión para usted en el extranjero. Y entonces Márquez le pregunta, ¿dónde quiere ir? Y Perón dice, quiero ir a Italia. ¿Por qué dice quiero ir a Italia? Bueno, su bisabuelo era italiano, era de Génova, él hablaba el italiano, no lo hablaba perfectamente antes de viajar, pero sí lo hablaba. Y entonces Perón elige Italia porque es un país donde era su sangre. ¿No era por la presencia ya del fascismo que está ahí? No, no, porque sobre eso ha habido toda una... Si él va por el fascismo o no, él durante toda la década del 30 en la Argentina jamás tuvo ningún vínculo con ningún grupo nacionalista. Eso es llamativo, lo hablábamos recién fuera de cámara con uno de tus invitados. Perón no tiene ningún vínculo con el nacionalismo del 30, ni con Uriburu, ni con las agrupaciones, ni los diarios, ni los paganos, ni los católicos. Entonces va a Roma y ahí aparecen esas cartas. Él va a Roma, viaja en primera, ahí está el documento de inmigración de Perón, viaja en el Conte Grande, llega a Europa y la primera persona que le escribe, porque Perón escribió pocas cartas en Europa, eso es lo llamativo también. Un hombre que se le conocen 14.000 cartas que ha publicado a lo largo de su vida, solamente de Europa se conocen 15 cartas. Prácticamente no tenía en ese momento a quién confesarle las cosas. Y entonces en esa relación que quedó con María, que hubo una especie de hechizo, yo llamo hechizo, que ha habido una especie como de un romance... Con la cuñada. Con la cuñada, un romance prohibido o reprimido, o por ahí impuesto por una mujer que se estaba muriendo, que era la esposa, su esposa y a su propia hermana. Perón elige a María como destino para contarle las cosas que él veía en Europa. Esas son siete cartas. Son siete cartas que yo encontré. ¿Cómo las encontraste? Mirá, esas me llegaron de manos de un amigo que me dijo un día, tengo estas cartas para que vos veas. ¿Y cómo le llegaron a ese amigo? Era amigo de uno de los sobrinos de Aurelia Tizón. ¿Y esas cartas? Las tiene la familia Tizón. ¿Qué aportan? Mirá, lo que aportan es algo muy importante. Generalmente los historiadores sobre esa estancia de Perón en Europa han hecho muchas especulaciones ideológicas. Y hay dos historiadores que yo rescato en el libro, que uno es norteamericano y el otro es argentino. Uno es Joseph Page, que escribió sobre peronismo, y el otro es Félix Luna. Y los dos llegan a la misma conclusión. Nadie sabe a ciencia cierta qué vio y qué pensó Perón de su estancia en Europa. O sea, qué es lo que efectivamente a él observó. Porque una cosa, una cosa es cuando vos observás un hecho. El hecho para mí, el hecho histórico, es un hecho sagrado. Pasa y pasa una vez. Luego, sucederán días posteriores. Pero el hecho es el hecho. Ya no lo podés cambiar. Es inmutable. De las investigaciones que vos hiciste, ¿qué significa esa estancia en Italia para Perón? Mirá, para Perón lo que... Porque yo he visto las cartas que él le escribe a María. A María. Y hay como una especie de admiración del fallismo, de Mussolini. Inclusive habla de entrevistas con Mussolini. Sí. No sé si son ciertas o no. Mirá, vamos por partes. Porque vos me estás tirando mucha información. Y luego, ya lo sé. En realidad, él tiene una admiración por el personaje, pero no por la doctrina fascista. Eso lo dice claramente. Yo tengo fe en el hombre más que en las doctrinas. Se lo dice claramente a María en una de sus cartas. Por lo tanto, él observa las fisuras que tiene el fascismo y los errores que comete el fascismo. Rescata los valores espirituales, rescata la cultura, critica la cuestión de la burocracia y critica las cuestiones económicas sobre el fascismo. Y ve a Mussolini un hombre como un estadista. Ahora, respecto de las entrevistas, yo ahí en el libro sería lo que aparentemente habría habido dos. Pero vos sabés que cuando yo terminé de escribir el libro, me puse a pensar qué documentación tengo yo cierta de que efectivamente se vio Perón con Mussolini. Porque vamos a ser ciertos. Perón es nombrado adjunto a la gradoría militar en julio del año 40, ya estando hace un año y pico en Europa. Que su amigo Virginio Azucal era el agregado militar en Roma. ¿Qué iba a hacer Perón recibido por Mussolini? Que era un cuatro de copas. Que era un cuatro de copas. Perón era un cuatro de copas. Por eso digo. Claro, Perón era un cuatro de copas. O sea, ¿cómo Mussolini va a recibir a un adjunto la gradoría militar? ¿Y sabés lo que pasa? Yo, en el libro, si bien hablo de los dos eventos, uno en Milán y el otro en el Palacio de Venecia. En Roma. En Roma. Y luego unas entrevistas que hubo del historiador González Crespo con los hijos de Zucal cuando escribió el libro El Coronel y ahí los hijos de Zucal un día le dijeron que sí, un día le dijeron que no. La verdad es que yo empecé a dudar efectivamente de que Perón tuvo esa entrevista. Lo que pasa es que Perón jugaba con estas cuestiones. ¿Por qué? Porque viste que los libros entrevistas, cuando lo entrevistó Pejkovic o Luca de Tena o no sé qué otros más lo entrevistaron, él siempre le encantaba decir sí, yo estuve con Mussolini y lo recibió. Ahora les voy a decir una cosa, Mussolini, Perón está viendo está viendo la guerra ahí. Sí, las cartas que tenemos las seis primeras cartas son hasta septiembre del 39. Anteriores. No, la guerra se había iniciado el 3 de septiembre empieza, empieza. Recién empezaba la guerra. ¿Qué visión tiene Perón de Hitler y el nazismo? Mirá. Porque hay una carta donde él dice los aliados representan el poder material y el poder económico. Y el fascismo. Representa el moral. El poder moral. Hay una admiración ahí. En realidad lo que él observa es que hay dos boxeadores porque lo dice en la carta hay dos boxeadores que se van a dar sin asco uno de los dos va a morir y en realidad Perón ya traía ya traía desde Argentina una cierta animadversión por el imperialismo capitalista. Nunca le había gustado la realidad es esa. Pero él tampoco se había encandilado con el fascismo cuando estaba en la Argentina. No tuvo ninguna conexión como dijimos hace un ratito. Ahora, te hago otra pregunta. Hay historiadores, por ejemplo, Juan Carlos Torres que estudió tanto los orígenes del peronismo y el pensamiento de Perón. Por ejemplo, él sostiene que esta estancia de Perón en Italia como que modela la cabeza de Perón y que Perón en alguna medida ve la historia argentina también el proceso político argentino de los 40 y 50 a la luz de la experiencia europea. Por ejemplo, la posibilidad de un avance del comunismo, el surgimiento de la democracia cristiana, fenómenos donde él intenta mirar la historia argentina y el juego político argentino con las categorías adquiridas en Europa. ¿Vos lo detectás eso en el curso posterior de Perón? ¿Qué aprendió Perón de la política en este periodo? Lo que yo creo que él más le llamó la atención fue la organización y la organización política y la organización sindical. Eso es lo que más le llamó la atención. Luego, lo demás no lo compra el fascismo. No lo compra. Si el adverte la propaganda que sea el fascismo cosa que él en una de sus cartas dice que era abrumadora que uno llegaba porque Perón llega a Roma y se encuentra con una cosa abrumadora que la propaganda te arrastra y como que te convence. Pero la realidad es que Perón él tuvo una formación sensible y matriarcal desde muy chiquito acá en Argentina con su familia con su abuela con sus tías él vio las injusticias de la oligarquía de su abuelo con su abuela que le hacía hijos y no se los reconocía el abuelo era un diputado mitrista hay toda una historia en Perón que él observa las injusticias y que esa sociedad y esa cultura era la que venía arrastrando que tenía que haber un cambio. Ahora te llevo a otro tema. Vamos a otro libro Sí. Vamos a mostrarlo Los orígenes de Juan Perón y Eva Duarte Sí, señor. Vos ahora estás rozando otro tema que es el del origen de Perón. Sí, porque para mí Perón tiene una conducta que viene desde muy niño que es su formación y en la formación siempre fue formada la sensibilidad una de las cosas que él dice que a los políticos les falta es la sensibilidad. Ahora hay una discusión sobre el origen de Perón Sí. ¿Cómo es? En realidad se habla de una discusión sobre dónde nació, si nació en un pueblo o en otro, en un tal año o en tal otro. Eso yo lo tengo demostrado, él nace en Lobos en 1895, es falsa la versión de 1893 en Roque Pérez. Como también es falsa la versión de que dicen de que su abuela era india, su bisabuela materna era india. O sea, hay muchos historiadores que quieren buscar los estereotipos de lo ideológicamente que sería correcto para que Perón sea el hombre ideal de la Argentina, pero lo que en realidad no hacen los historiadores es buscar los documentos para decir si efectivamente... Y vos indagando en esos documentos a qué conclusión llegaste sobre el origen de Perón. Porque hay muchas versiones sobre el origen. Están los que dicen que era hijo natural de una pareja de chicos de clase alta, que eso después genera todo un resentimiento porque esos chicos lo tienen que entregar. Mirá, en Perón se conjuga lo que es el crisol de razas de cualquier argentino. Nosotros tenemos inmigrantes llegados en el siglo XIX y tenemos criollos que es el mestizaje. En Perón se conforma de esa manera su composición social. Y la verdad es que él era hijo de Juana Sosa que era una mujer que tenía 15 generaciones en la Argentina. O sea, una mujer que llegaba hasta la época de la conquista, los ancestros de Juana Sosa. Si en esas 15 generaciones había una indígena es probable, pero no la que dicen que era. Ahora, con respecto a lo que vos me decís, si la composición social de Perón si había sido hijo o no hijo de Mario Tomás yo no tengo ninguna duda. Eso está más que comprobado. Hijo de Mario Tomás Perón. Mario Tomás Perón y de Juana Sosa. Nacieron, obviamente fue bautizado como Juancito Sosa porque en ese momento era común que la gente no se casara. Todo el mundo cree que a fin del siglo XIX la gente se casaba. Había mucha descomposición social, había mucho traslado de pueblos a otros y obviamente ellos tuvieron a los hijos, tuvieron dos hijos naturales y luego cuando se casan en Buenos Aires los reconocen formalmente en el matrimonio civil acá en la ciudad de Buenos Aires. Vos decís que esa raíz dejó una secuela después en la visión general de Perón de las cosas. Sí, no, la raíz fue el abuelo porque a él los padres de Perón se van a vivir a la Patagonia y Perón queda bajo el cuidado de su abuela y de sus tías, las hijas del primer matrimonio de Dominga Dutey que fue la que lo forma a Perón. Esa abuela era la que había sido la enfermera del médico Tomás Liberato que fue diputado mitrista y que era la que tenía hijos y no se los reconocía. Esa injusticia que Perón observa en su familia es la que a él lo sensibiliza con todas estas cuestiones sociales. ¿Cómo toca todo esto el origen de Bá Duarte? Son muy parecidos. A ver. Mirá, Evita también tiene un origen muy parecido en ese sentido su padre era un cadillo conservador se había casado con una prima hermana en Chivilcoy había tenido 14 hijos legítimos y se va a Los Toldos y conoce a Juan Ibarguren con la que empiezan a tener hijos y mantiene una familia paralela o sea él mantiene lo que se llama la casa chica y la casa grande algo muy común en ese momento y Juan Duarte reconoce a todos sus hijos hasta misma Evita es reconocida por Juan sabés muy bien que el documento en la partida de nacimiento fue robada en la época de Perón cuando estaban recién saliendo el peronismo porque había muchas acusaciones sobre si era hija natural o hija natural el único documento que se conserva es la partida de bautismo y ahí está el reconocimiento como hija de Juan Duarte por lo tanto hay un origen muy parecido en las injusticias que vivieron sus familias que como erróneamente Zebrelli dice que eran resentidos sociales y yo eso lo tomo a distancia porque yo no creo que ellos se han sido resentidos yo creo que ellos vivieron las injusticias de la sociedad y de la oligarquía en su propia familia Duarte era acomodado el abuelo de Perón era acomodado ellos tenían hijos no los reconocían tenían problemas había problemas económicos bueno y esa situación en la que engendran Perón Evita una reacción hacia esas injusticias ahora Zebrelli les quiere llamar resentimiento llamémosla como querramos no hay una visión como si en ese origen pudiera generarse después una visión general de la reivindicación social y del conflicto lo que pasa es que la reivindicación social era una cuestión natural que ya venía con la situación política del país teníamos la década infame ya la sociedad no resistía más como estaba viviendo esa es una realidad y eso es lo que Perón advierte y ahí está la viveza si vos querés criolla porque Perón si tenía algo era vivo era un tipo muy despierto tenía una gran agilidad para leer la realidad social él observa de que ya la situación en la Argentina cuando él vuelve a Europa no daba para más no daba para más o sea la gente no podía seguir viviendo como vivía y eso es lo que él interpreta y ya efectivamente en Mendoza es donde yo digo que ahí se forma el protoperonismo cuando él lo mandan a Mendoza como si va castigado ayer vino comunista decían Perón y lo mandan a Mendoza y le hacen un gran favor porque él en Mendoza es donde empieza a configurar todo lo que él después desarrolla a través de la dirección de trabajo luego Secretaría de Trabajo y Previsión Ignacio muchísimas gracias súper interesante Carlos muchas gracias podemos hablar mucho tiempo más y lo vamos a seguir haciendo en otras entrevistas sobre estos temas tan interesantes que explican tanto de figuras cruciales ¿no es cierto? para nosotros muchas gracias por tu invitación